Nada de esto fue un error. Pero antes vamos a hacer un cierre medio ficticio, si se quiere, porque lo tenemos que hacer. Y en el cierre quiero que cuentes cortito la anécdota cuando participaste de la serie de... Ay, se me fue el apellido. Bilardo, de Bilardo. ¿Qué? Contame un poco esa experiencia. Fue muy sorpresivo. Recibí el llamado de Federico de Lía, el actor, que fue el productor de la serie. Y bueno, me preguntó, sabía mi historia dentro del club y la relación que yo tenía y tengo con Carlos. Y bueno, le pareció que necesitaba una figura femenina esa serie de tanto fútbol. Y bueno, me preguntó si quería participar. ¿Te imaginarás? Le dije que sí. Así que bueno, fue todo muy lindo. Una sensación, la verdad, que nunca pensé. Nunca la pensé. Fue dentro del estadio, comentando anécdotas con respecto a Carlos. Y bueno, no fue más que eso, pero para mí fue un montón. Fue un montón estar presente en la serie del más grande para mí. Me imagino, bueno, te felicitamos por eso. Ya te lo dijimos antes también, lo volvemos a decir. Y bueno, agradecerte, por supuesto, que hayas estado presente. Que yo sé que tenés muchas cosas por ahí y que a veces el tiempo nos apremia como a todos, ¿no? Pero bueno, no va a ser la última vez. Eso desde ya te comprometo para una nueva visita. Igual, ahora te quedás un ratito. No te vas. Dale. Quería agradecerte, Cari. Me sentí muy cómoda. Esto es todo muy lindo. Y bueno, sí, obviamente que voy a estar acá para la segunda vez. Y ahora le voy a hacer la segunda acá. Por supuesto. A pesar de todo lo que hemos tenido, corte de luz, hemos tenido, no sabés, se cortó la luz, casi te llamamos para decirte que otra vez suspendemos a él. Pero bueno, ya estamos. Pero las mujeres sabemos de lucha y acá estamos. Exactamente, ahí está. Fuerza.